Música A ti, a mis hijos que eres un día Y tu futuro me ha resuelto Nunca me da silencio cerca abajo Tú debes de ser un gran prospecto Y el otoño se llegó a tu piel Y es como es la panza bajo el saco Es cierto que no eres un modelo Pero me derrites con tu trato Todo como el vesprende en el suelo De una vez te tomo o te tengo Eres casi el hombre perfecto El que busqué por tanto tiempo El que me hace vivir La vida ni el esqueleto Eres casi el hombre perfecto El que yo imagino en mis sueños De los que rara vez se pueden ver De mis ganas en el año que estés tú No, 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 no No me dejes un rojo jugando Si bien el dinero a veces sin ver Es tu amor lo único que quiero Tú con cuarentón, con privilegio Me presumas frente a tus amigos Me gustan los niños y los puedo Por eso no quieres ser ejemplo de marido Tú serías el hombre perfecto Si no fuera que tienes un desesperado Eres casi el hombre perfecto El que busca por tanto tiempo El que me hace vibrar También el esqueleto Pero es casi lo que me creó El que yo imaginé mis sueños De los que rara vez se pueden ver Que viste a ser el año y si es tú Tú serías el hombre perfecto Pero solo tienes un defecto Que no eres soltero Esclamó la princesita ¿Qué dijo la princesa? La princesita Ya lo pasado, pasado No me interesa Sé que no eres soltero Sé que no eres soltero Sé que no eres soltero Y yo sé Todo quedó en el ayer Ya olvidé Tengo en la vida por quien vivir Amo y me amas Sé que no eres soltero Ya jamás estaré Ya jamás estaré Solo y triste otra vez En ayer Pido un abrazo Para el amor Que aquí ha llegado Mil gracias Por tanto Y tanto amor Mi buen enamorado Mi enamorada Mi enamorada Qué feliz estoy Que aquí ha llegado Si hubiera La princesita La princesita ¡Everybody! ¡Sigue con mi! ¡Pasa! 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 ¡Abre con los pies! ¡Abre con la panza! ¡Pasa! 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 Tanto, y tanto amor. Vivo enamorada, vuelve enamorado, que feliz estoy. Vivo enamorada, vuelve enamorada, vuelve enamorada, que feliz estoy. Vivo enamorada, vuelve enamorada, que feliz estoy. Vivo enamorada, vuelve enamorada, que feliz estoy. Vivo enamorada, vuelve enamorada, vuelve enamorada, que feliz estoy. Vivo enamorada, vuelve enamorada, vuelve enamorada, que feliz estoy. Vivo enamorada, vuelve enamorada, que felizBug envie enamorada, que feliz intenté marina, que feliz te mighten. Yo me voy si usted ya no me quiere Haz con lo que estás tocando Y haz que se quede en compañía No, no, no Yo mejor me voy Quédese tranquilo que yo sea Yo me voy Yo me voy si usted ya no me quiere Y que disfrute los placeres Que brindan los quereres De su más reciente amor De su más reciente amor De su más reciente amor ¡Sí, señor!